hola qué tal muy buenas en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo ocultamos los widgets de la barra de tareas en windows 11 vamos a irnos directamente a inicio nos vamos a ir a configuración una vez que estamos en configuración en el panel que nos aparece en la izquierda nos vamos a dirigir a personalización una vez aquí veremos que tenemos una serie de opciones nos vamos a dirigir a la que pertenece a la barra de tareas haciendo un clic sobre ella entramos a las configuraciones verás que los elementos de la barra de tareas nos aparecen en habilitados en este interruptor y por lo tanto vamos a deshabilitar el widget por lo tanto una vez que quitamos o apagamos en este interruptor que ya no es nuevo esto viene ya también de sistemas operativos como windows 8 o windows 10 vale veremos cómo se habilita y se deshabilita así de sencillo es poder quitar los guillers de la barra de tareas en windows 11 espero que este vídeo te haya resultado interesante si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscribirte a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima